Buenas noches, quiero darles las gracias a la presidenta Yolanda y Cortés por la rada luminaria que hizo aquí en nuestra turonía. Hace poco más de dos años, aquí comenzó el proyecto por construir un mejor municipio. Me tocó escuchar en voz de muchos de ustedes sus preocupaciones, ideas, necesidades y deseos de cambiar la historia de Villa de Álvarez. Con el apoyo de todos los villalvarenses y con la confianza de mis compañeros, vamos por más. Eso sí me queda muy, muy claro que en Villa de Álvarez, con acciones como estas, ganamos todos. Ya veo, ya vine a la hacienda, ya no estoy feliz, no veo bien y no tengo movilidad, ahorita veo. No, una seguridad y ahora con la luz, el foco tonte, no, ya si no vengo es porque de plano, ¿verdad? Sí, viéndome jugar porque ya está más al menos de los vientos. Pues para nosotros es una gran ventaja el hecho de estar viendo los niños donde anden porque siempre andamos dónde están, cómo andan y buscándolos porque sí se ve para qué lado, sí está muy oscuro. La luz nos sienta un poco más beneficioso, aparte de que puedo observar mejor el parque, por el entorno y se vuelve un poco más seguro. Llegaba de la escuela, salía un poquito y me tenía que meter porque ya es conocía más, más, así, más rápido. Aquí parecía un nido de buitres que había robos, pero ayer ya se veía un excelente quedó. Mucho malviviente, se venían de otras colonias bolitas a, que se hace una bolita acá, otra bolita allá y que hasta fumaban marihuana. Y mira, gracias a Dios, ayer los escuché a una bolita que dijeron, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¡Gracias!